Menores de edad no ingresan, señorita. Yo otra vez pasé con ella, señorita, discúlpame. Pasé con ella y nadie me dijo nada. No sé. Mayores de 12 años. Dame los 5 pesos al estacionamiento, entonces. Ay, tienes un banco, claro, ganas 3 pesos. Perdón, perdón, tráeme al gerente. No, le vamos a... Tráeme al gerente. No, estamos la seguridad y le estamos... Ajá. Tráeme al gerente. ¿Por qué compro el... Sí, no, tráeme al gerente. No puedes, no quieres, porque sabes que estás haciendo lo incorrecto. Por eso no me lo traes. Tráeme al gerente. Ya expliqué el acceso privado. Ajá, yo ya metí mi carro. ¿Quién me va a pagar el estacionamiento? Ajá, ven. Cierra luego. ¿Y tú qué pendeja? ¿Qué me vas a decir? No puede ingresar, señorita, si le están diciendo... Necesito hacer las compras de mis hijos, estás pendeja. Yo soy abogada, voy, ahorita la profejo y a la verla todos. Adelante. Tráiganme a quien quieras. Puede ir, señorita. ¿Cuál es tu nombre? O sea, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es el suyo, pseudolicenciado? ¿Puedo licenciado a qué pudo? Se repita la verla, machito. ¿Puedo licenciado a qué? Hay gotitas ridículas. ¿Puedo licenciado a qué pudo? Ridículo de mierda. Menos tres pesitos, ¿verdad? ¿Puedo ir a otro lugar? Menos tres pesitos. Ay, pobre. Ay, está como el chicharrón en falso a verla a tu casita. Yo voy a esperar al gerente. ¿Lo puedo esperar de aquel lado? ¿No? Aquí, me traes al gerente. ¿Puedo esperar lo de aquel lado? Bueno, disfruten sus tres pesitos mensuales. Lástima por usted. Jodida a quién, pendejo. Jodida a quién. Cálmese. Jodida a quién, pendejo. Cálmese porque no se le está agrediendo. Jodida a quién. Por eso. Jodida a quién, pendejo. ¿Cuál es tu nombre? Y yo te atate en huevos y dime cómo te llamas. Tranquilícese, por eso. ¿Cómo te llamas, pendejito?